Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ileán Michelle Miranda Reyes, soy estudiante del tercer semestre en la maestría en educación. A continuación, presentaré los avances de mi experiencia de intervención en el aula, titulada Uso de nuevas herramientas de enseñanza frente a la pandemia. Esta se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en un periodo del año del 2020 al 2021. Mi tutor, el doctor Raúl Osorio Madrid. En un primer momento se realizó el estado del arte, el cual consta de cuatro fases. La fase heurística o también conocida como fase de indagación, la fase hermenéutica o de análisis y síntesis de la información, la fase de internalización y las conclusiones. Posteriormente, con ayuda del tutor se realizó la delimitación del objeto de estudio en la experiencia de intervención en el aula, delimitando la forma en la que se llevaría a cabo esta investigación documental. Hasta el momento, se cuenta con avances en el marco contextual, marco teórico y metodológico que se detallarán más adelante. La emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas, especialmente en el ámbito educativo. Con ello, se han replanteado las estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, así como también el desarrollo de las competencias y habilidades mediante el uso de ambientes virtuales. La unidad de aprendizaje, psicología médico-dontológica, es una materia curricular necesaria para el desarrollo de la carrera en cirujano-dentista, en la que los conocimientos técnicos, tecnológicos, científicos y humanos se ponen en práctica todos los días. Una materia teórica que sale de los conocimientos básicos a los que los alumnos están acostumbrados. La presente intervención nace de la importancia de generar menos incertidumbre en los alumnos que se encuentran en formación como profesionales de la salud bucal, tomando en cuenta que la práctica y el desempeño que esta profesión requiere debe ser presencial obligatoriamente. En la unidad de aprendizaje de psicología médico-dontológica, se pretende tomar en cuenta las condiciones actuales en las que los estudiantes desempeñan su rol. Con la finalidad de mantener el desempeño y el interés del estudiante por la unidad de aprendizaje psicología médico-dontológica durante el confinamiento y en el proceso de incorporación a las clases presenciales, sin perder de vista el modelo humanista integrador basado en competencias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y sus cuatro ejes rectores, facilitando sus experiencias educativas, estimulando los saberes de los estudiantes para contribuir con el aprendizaje socioconstructivista fuera y dentro del aula. Los fundamentos pedagógicos y didácticos del uso de plataformas en la educación a nivel universitario son un recurso entre el profesor y los estudiantes con funciones y características que permiten el acceso a la información necesaria con apoyo de herramientas visuales e interactivas, que permiten la creación de entornos virtuales de aprendizaje de forma sencilla y con ello aumentando la atención e interés del estudiante. Respecto a lo anterior, los expertos en educación virtual establecen que la conexión entre la sincronía y la sincronía son necesarios, aprovechando los estímulos digitales como videos, imágenes, links, PDFs, entre otros, metodología y diseño de situaciones de aprendizaje orientado al estudiante. Para ello, la teoría socioconstructivista sustenta que la persona que adquiere y genera conocimiento en función de las experiencias anteriores se crea un significado y va generando nuevos conocimientos constantemente por su estrecha relación con el entorno. Dicha teoría requiere de desarrollar la habilidad de transformar el conocimiento para así construir un aprendizaje propio y poder adaptarlo a su contexto respondiendo a las necesidades del mismo. Dentro de la metodología que sustenta esta intervención se encuentran las teorías del aprendizaje, las bases biológicas del aprendizaje, teorías del aprendizaje socioconstructivista, los procesos que afectan el aprendizaje, en este caso una pandemia a nivel mundial, estrategias de aprendizaje que son útiles para la enseñanza, las plataformas virtuales, sus funciones y beneficios, así como la enseñanza universitaria apoyada en plataformas virtuales. El uso de la plataforma Google Sites como aplicación online que permite la creación de un sitio web de forma fácil y segura, en la que se puede reunir información con un formato atractivo, posible de consultar a cualquier hora y sin necesidad de contar con altos conocimientos tecnológicos, se va estructurando contenido de aprendizaje, creando así cursos de calidad en línea. Con el fin de evaluar esta forma de enseñanza se realizó un instrumento titulado evaluación de la calidad formativa, tomando en cuenta tres criterios de evaluación. Uno que tiene que ver con la motivación del estudiante, dos por la funcionalidad y tres el aprendizaje a través de esta plataforma. Cada apartado cuenta con nueve preguntas en escala Likert y una pregunta abierta por apartado. Para poder tener una comparativa, se pidió al estudiante contestar el test al inicio y al final del semestre. La prueba piloto se realizó al final del curso otoño 2020, obteniendo sólo la aplicación final de dicho semestre. Se aplicó el test al inicio y al final del periodo primavera 2021. Actualmente, sólo se ha hecho la aplicación inicial en el periodo otoño 2021. Esperando concluir el semestre, se realizará la aplicación final. Por su atención, muchas gracias.